Cada 4 de abril es un día de júbilo y celebraciones para los niños y niñas, adolescentes y jóvenes pilonenses, pues celebran el aniversario 61 y 62 de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí en el área del bosque en Pilón. Son tiempos de sumarlos como agentes transformadores de la sociedad cubana, cuando también demuestran sus habilidades como pioneros exploradores, actividad realizada en la cita por las festividades. La joven Irian Machado Ramírez discursó en representación de los jóvenes de este territorio. Estamos convencidos de que hay que romper dogmas y asumimos con firmeza y confianza la actualización ya en marcha de nuestro modelo económico, con el propósito de sentar la base de la irreversibilidad y el desarrollo del socialismo cubano, que sabemos constituye la garantía de la independencia y soberanía nacional. Acompañaron a los pioneros y jóvenes Dayami Silva Lara, primera secretaria del partido en Pilón, Luis Ramiro Ávila García, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, Marta Digno Aquilera, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y otros miembros del partido Pioneros y Gobierno. Olinneida Rodríguez Mendoza, miembro del Buró de la Unión de Jóvenes Comunistas en este territorio y presidenta de la Organización de Pioneros José Martí, pronunció las palabras centrales del acto. El mérito mayor estará en el cumplimiento diario del deber de cada uno en sus destacamentos, llegando puntuales a las aulas, aprovechando al máximo las clases, aprendiendo a respetar a nuestros queridos maestros y profesores para ser continuadores de su enemigo. No podía faltar la alegría contagiosa del proyecto La Colmenita, Alegrías del Panal, para cerrar los festejos por el 4 de abril. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.